hola cómo me va bien espero que esté yendo bien y hoy veníamos a hablar de este programita se llama muavi screen capture studio bien ya vimos en otro día o sea ya vimos bandicam ya vimos action que son si vamos a caso programas con la misma función que es para grabar y capturar nuestra nuestra pantalla bien entonces vamos a ver de este programita que es un poco más completo bien se llama screen capture studio bien nos permite hacer varias cosas al mismo tiempo bien nos permite hacer varias cosas nos permite grabar una cam la pantalla o sea hacer un gran especie de gameplay nos permite editar el vídeo que vayamos a editar que vamos a grabar nos permite grabar el micrófono permite grabar la webcam bien si yo pensé a grabar webcam por ejemplo que serían unas opciones aquí por ejemplo me aparecería la cámara como yo en este caso mi caso la cámara está utilizando para grabar este vídeo no tengo bien pero aquí me reconoce la resolución la velocidad de cuadros y en este caso si quisiera capturar algún audio bien me pasa que tiene lo que estoy viendo es que tiene retorno hola al cabo saliendo el audio que estaba saliendo tiene el retorno para grabar tiene el retorno está bueno bien yo puedo capturar desde la pantalla puede ser una fotografía ok yo por ejemplo aquí podría haber archivos guardados me guarda aquí ok aquí estaría las opciones configuraciones pero bueno vamos a vamos a dejar para acá vamos a ver en este caso vamos sobre aquí vamos a editar el vídeo bien vamos a primero veremos cómo grabar el vídeo la pantalla bien que lo mismo y aquí tendremos un editor de vídeo bueno un capture un screen capture normal convencional vamos al caso que grabe en este caso yo lo pongo que grabe el grave la pantalla aquí al costado a los bordes hay una una línea amarilla una línea naranja que creo que o ese no llega a captar o sea que está por encima es como un layout por encima o como una capa por encima de eso y no no llega a grabar bien yo por ejemplo yo agarra acá y muevo el tamaño bien y ustedes ven ahí que el caminio comando pero creo que aquí no se ve los bordes no se ven no llegan a ver bien ok entonces vamos a poner de nuevo en display 1 y entonces yo quisiera por ejemplo quisiera grabar voy aquí a dolphin colecto al mando vamos a conectar al mando si yo quisiera grabar un gameplay vamos a hacer vamos a ver cómo hacemos grabar un gameplay en este caso vamos a grabar intentar grabar un gameplay utilizando en este caso utilizando captura de ventana no 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 pasión completa bien vamos a poner por ejemplo de robar vamos a ver primero tenemos que habilitar el control un control de gamecube bien bien está está activo ok vamos a poner de robar y en este caso vamos a hacer que que capture yo voy a acomodar el tamaño al borde vamos a ver ustedes no creo que no están viendo ahí porque obese no llega a capturar los bordes pero está ven aquí yo acá podría mover y acomodarlo ok vamos a hacer que grave la parte interna del de en este caso de dolphin bien en cuanto a lo que es la grabación la grabación es adaptativa bien el formato de grabación es adaptativo vamos a poner que la webcam no la lea el sonido si el micrófono también por ejemplo vamos a poner que grabe el micrófono de la cámara bien porque el otro micrófono que esté aquí también aquí yo estoy usando para grabar entonces es decir que grabe el micrófono de la webcam bien y ahora vamos a poner este caso vamos a poner nuevamente vamos a poner a grabar bien por ejemplo pero me dice que tengo que grabar 120 segundos de clip no pensamos más ¿qué es? mencionar eso va a quedar grabado también ok vamos a ver en este caso vamos a vamos a ver, vamos a adaptar un poquito acá, ahí está el tamaño ok ahí todo esto supongo que se está grabando así que vamos a ver sentarlo acá, un poco más acá vamos a adaptarlo ahí, pues así voy a apretar la pausa si no está escuchando audio del juego es porque yo de hecho lo deshabilité al audio en esta es lo deshabilitado del ok vamos a grabar ok, se me acaba de sobrecargar el OS así que vamos a poner porque está utilizando lo mismo que está usando, bien vamos a poner acá alguno de estos, por ejemplo y vamos a intentar grabar vamos a ver como graba acá arriba me está diciendo acá el mío yo veo y dice grababa 1.16 y lo que va costando bien, ok lo que va pesando la grabación yo puedo pausarlo puedo detenerlo o puedo hacer una captura de pantalla bien ok en este caso tengo mucha latencia vamos a poner pausa y vamos a hacer una captura bien ok vamos a tenerlo de hecho ok sin tener grabación bien bueno, en este caso yo estaba utilizando la misma estoy usando la codificación por hardware para grabar con OS y estoy usando la misma codificación para capturar esto bien aquí por ejemplo ya tenemos un editor muy sencillo un editor muy básico que es como ven yo cuando moví un poco el el ok como que veo esta entraría si me gusta ya no está bien yo aquí podría abrir un editor por ejemplo para ponerlo a editar o podría guardarlo bien a mí por ejemplo yo ya estuve probando otro antes bien este lo vamos a eliminar por ejemplo este lo vamos a eliminar y vamos a dejar el último que yo hice nomás que se está aquí mostrar en carpeta no qué pasó acá este es el pantallazo bien vamos a ver si lo tiró a la basura lo tiró a la basura sería este vamos a ver en este caso ok ok vamos a suponer vamos a grabar algo acá y vamos a ir al editor grabar un poquito un pedazo nomás para ver si podemos ir al editor ok detener punto ya está ok ya está vamos al editor vamos a ver el editor que también está por el editor el editor supongo yo que es un editor sencillo vamos a ver bueno sin embargo no está mal no está mal realmente vamos a poner acá separa pistas de audio vamos a ver si puedo moverlo yo no son el típico que está trancado bien lo cual está bien me permite varias pistas de audio a ver pistas de video pistas de audio títulos me permite por ejemplo que me permite hacer me permite crear títulos ok me permite crear títulos no está mal a ver no está mal así vamos a ver de lado no estaría mal en ese mismo también filtros óleo desenfoco de movimiento vamos a ponerle desenfoco de movimiento a ver como queda a ver vamos a ponerle esa huella de cámara a ver como queda ahí no veo que que cambie mucho pero bueno tendría que mirar un poco mejor pero aparentemente aparentemente es un editor bastante interesante no no espero no esperaba algo muy complicado tampoco es un editor sencillo pero está bien está bien grabar micrófono por ejemplo vamos a ver creo que lo único no lo mismo que el anterior que es en este caso que tengo un monitoreo bien o sea se escucha lo mismo que yo estoy grabando pero con delay no como a ver como programa está interesante es vamos a ver vamos a abrir vamos a mostrarle en este mismo en este caso vamos a mostrarle la página bien tengo mi moto no tengo mi moto no voy a iniciar el sitio web el programita este particularmente es que sería este de aquí el que viene de estudio vale 39.95 bien sería esto por lo menos por tiempo limitado igualmente esto lo de tiempo limitado es relativo porque de hecho yo las veces que he visto me ha pasado muchas veces que estos son 3D y a marty digamosle bien aquí más o menos hay unos avances de cómo usarlo de forma sencilla bien yo ya estoy probando 39.95 no me parece mal porque si vamos a caso tenemos vamos acá particularmente en 39.95 no me parece un mal precio no me parece un mal precio porque estamos hablando de que por ese dinero tenemos un programita un screen capture bien que graba una calidad bastante buena tenemos un editor de video sencillo pero funcional tenemos un programita para grabar la captura desde la cámara para grabar voces y lo interesante es que tanto para grabar voces o sea para grabar la locución como para grabar la cámara es que tenemos retorno bien o sea que escuchamos lo que estamos grabando luego eso está buenísimo bien es una cuestión también muchas veces es como que acostumbrarse también pero está bien está bueno y en general me parece a mí me parece bien recordemos que yo le dije creo que Action valía 32 dólares una cosa así la licencia por vida en este caso estamos hablando de 39 dólares por una suite bien por un programita por tres programas por en este caso si vamos a casos si vamos a casos grabar grabar pantalla grabar micrófono y grabar webcam sería lo mismo son screencaster bien claro o bueno y después tenemos un editor de video muy sencillo bien un editor de video sencillo que tiene bastante bastantes opciones entonces capaz que sería comprar un solo software en este caso por 40 dólares bien lo cual está bien con eso ya podríamos grabarnos podríamos hacer locuciones si quisiéramos arriba y podríamos editar el video bien no de la forma muy avanzada tampoco en algún momento voy a ponerme a revisar un poco más lo que es el editor en este caso solamente va a precisar la licencia porque estamos hablando de que la parte esto siempre lo que estamos viendo este video que vimos es en base usando la versión trial la versión trial tiene sus alimentaciones como grabas hasta 120 segundos y la edición tiene una tiene un una marca de agua pero comparando la versión completa podríamos sacar esas alimentaciones de 220 segundos y la marca de agua también vale la pena yo consigo decir vale la pena no es simplemente un script capture sino además script capture tenemos para grabar un audio en este caso para grabar una locución si quisieras comprar tus videos y podríamos editar los videos con un editor bastante por lo que estoy viendo está bastante completo no es un editor super editor pero está bastante completo tiene lo que tiene que tener para una grabación básica bien y bueno poca cosa más que decir ahora si nos vemos en la próxima hasta luego